Píldoras Pogre SQL, episodio número 50. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos ya al episodio número 50, un número tan bonito, del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de bases de datos más potente del mercado. Pues sí, hablo de Pogre SQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes, como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que échale un vistazo. Sin más dilación, vamos al parámetro que nos compete esta semana, y para hoy tenemos el Max Parallel Workers, que establece el número máximo de trabajadores paralelos que pueden estar activos a la vez. Como en anteriores episodios, continuamos dentro de la categoría Research Usage. Si vemos un poco en profundidad las características de este parámetro, como siempre hacemos, vemos que tiene un contexto User, no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Asynchronous Behavior. Hablando un poquito sobre la función de este parámetro, como ya os he adelantado anteriormente, establece el número máximo de trabajadores que el sistema puede admitir para operaciones paralelas. El valor predeterminado de este parámetro, es decir, si no establecemos nada, será 8. Al aumentar o disminuir este valor, vamos a tener en cuenta que tendremos que ajustar otros parámetros que hemos tratado en anteriores episodios, como el Max Parallel Maintains Workers y el Max Parallel Workers Per Gather. Como siempre, vamos a poder comprobar este valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, escribiendo name igual el nombre del parámetro, es decir, max-parallel-workers, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show espacio, el nombre del parámetro también separado con guiones bajos, como he comentado antes, y cerrando con punto y coma. Respecto al código fuente, si hacemos una búsqueda en GitHub, podremos ver los ficheros en los que encontramos este parámetro más comúnmente. Y al hacerlo, observamos ficheros como el globals.c, también el vgworker.h, el missadmin.h y el vgworker.c. Y hasta aquí el episodio número 50 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Pásate por la academia online todopostgresql.com, en el que vas a poder encontrar muchísima información sobre Postgre y también sobre otras cosas muy interesantes, y podrás certificarte como un experto. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!